Bienvenidos a esta actividad titulada Herramientas estadísticas para la mejora de la calidad organizacional. En esta actividad nos acompañan la doctora Cristina Garibay Vagnis y el maestro Luis Manuel Vázquez García. Antes de cederle la palabra, voy a permitir leer de manera breve parte de la asemblanza de ambos, empezando con la doctora Cristina Garibay, quien es química por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con estudios incorporados a la UNAM. Además cuenta con una maestra en tecnología de alimentos por parte de la Universidad Estatal de Campinas de Brasil y un doctorado en tecnología avanzada con especialidad en alimentos por el Centro de Investigaciones en Ciencias Avanzadas y Tecnología Aplicada, CICATA, la unidad legaria del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida doctora. Y también contamos con la participación del maestro Luis Manuel Vázquez García, quien es biólogo egresado por la UNAM y egresado de la maestría de Administración de Negocios por el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido maestro. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Les damos la palabra. Adelante. Bienvenidas y bienvenidas. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristi. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y vamos a iniciar este curso. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver aquí la presentación. Déjenme ponerla. Ok. Y vamos a iniciar. Ok. Bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a llevar este curso que es herramientas estadísticas para la mejora de la calidad. Que la Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Distrito Federal, pues, apoya a todas las instituciones de asistencia privadas de aquí de la Ciudad de México para que se pueda llevar a cabo esto. 13, 14 y 15. Va a ser de 15 a 17 horas. Y bueno, le voy a dejar la palabra a la doctora Cristi. A Cristi para que nos apoye aquí también con la bienvenida. Cristi, por favor. Y buenas tardes a todos. Pues sean ustedes bienvenidos a este curso. Es cortito, pero esperemos que sea de provecho para todos ustedes. Herramientas estadísticas para la mejora. Sí. Gracias. Bueno, pues, aquí vemos la función de la Junta de Asistencia Privada, que tiene por objeto del cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y coordinación de las instituciones de asistencia privada que se constituyan y operen conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. Y entre otras atribuciones, tiene la de organizar servicios de asesoría jurídica, fiscal y administrativa para las instituciones de asistencia privada, así como actividades de capacitación para el personal de dichas instituciones. Bien. Pues bueno, ya vemos que están poniendo sus nombres, la institución de asistencia privada a la que pertenecen. Ojalá nos pudieran decir también ahí su función principal y las expectativas del curso. Como el curso es muy corto, es de seis horas y tenemos muchos temas que ver. A ver si nos pueden poner toda esta información en el chat, por favorcito, conforme lo puedan ir haciendo. Y nosotros la vamos a leer. Ya tenemos también el nombre de prácticamente todos. Y también les queremos comentar, y es más, déjenme, por si acaso faltara, perdón, por si acaso faltara algo de, porque ya les pasamos el material en una carpeta compartida de Drive, donde pueden acceder a este material y a un documento de Excel donde vamos a hacer los ejercicios. Entonces, pero por si acaso alguien no lo tuviera, déjenme, déjenme aquí es, aquí tratar de buscar el, aquí en más el chat para, este, para, a ver si desde aquí también les puedo compartir la presentación. Ok, bueno, aquí no veo ahorita cómo compartir en el chat de aquí, este, la presentación. Pero bueno, yo les pido de favor que, o les solicitamos de favor que, por favor, consulten o entren a su correo electrónico y que vean la presentación en la liga que les compartimos, donde pueden bajar esta presentación y el archivo de Excel para los ejercicios. Este, bien, entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a esperar de ustedes, que nos digan sus expectativas y la función principal, ya vemos de dónde viene y sus, y también ya nos pusieron su nombre, lo cual agradecemos mucho. Vamos a poner aquí ahora sí, la presentación, el contenido del curso, bueno, pues vamos a tener los objetivos, lineamientos, antecedentes, algunos conceptos de estadística básica. No se preocupen, no van a ser, no va a ser estadística avanzada, va a ser mínimo para que podamos llevar a cabo los ejercicios que tenemos, porque pues ahora con las tecnologías de información y prácticamente como todos tenemos una computadora disponible, pues generalmente estas ya vienen con el Excel. Y pues vamos a aprovechar esta herramienta, porque déjenme les comento que todavía hasta antes de la pandemia, este curso, como lo dábamos en lugares donde no había computadoras, pues todo lo hacíamos a mano. Y ahora, pues de esta manera, pues vamos a aprovechar la tecnología para que sea incluso más fácil para ustedes. Vamos a ver la mejora continua, la medición del desempeño, el sistema, todo lo que tiene que ver con el sistema de medición de indicadores, ese tipo de indicadores, eficacia, eficiencia y efectividad y productividad, y algunas, perdón, algunas herramientas para la mejora continua, que es que, bueno, ya son prácticamente, perdón, a lo mejor aquí mi computadora anda haciendo algunos estragos, que ya vamos a concretarnos a esa, la lluvia de ideas, las hojas de datos, el diagrama de Ishikawa, también conocido como el de causa y efecto, el diagrama de Pareto, el histograma y los gráficos de control. Entonces, pues bueno, para que empecemos aquí con el curso, si no hay otra cosa más, si no hay alguna duda, nos gustaría que nos dijeran si tienen ya el acceso al material, todos, o si alguien falta para ver ahorita cómo le hacemos, y le voy a pedir de favor a Cristi que empiece con el curso, en lo que yo veo la manera de compartir también por aquí mismo el material, por si acaso a alguien no le ha llegado a su correo electrónico, si son tan gentiles. Entonces, Cristi, te pediría de favor que continuaras. Sí, parece ser que en este chat no es posible enviar por el tipo, yo creo que de plataforma, como en el Zoom que se puede enviar, pero ya varias personas han comentado que sí les llegó el material, que ya tienen acceso ahí, de cualquier forma, a lo mejor a través de sus correos se les pudiera enviar a quienes comenten ahí que no les llegó, ¿no? Hasta ahora todos lo tienen. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, aquí veo que sí varios están contestando, ok. Perfecto, ya estaría al pendiente por si alguien no ahorita tratará de compartírselos en su correo. Bueno, en ese momento no, pero en cuanto haya oportunidad, con todo gusto lo hago. Y qué bueno que ya lo tienen. Gracias, Cristi, si eres tan gentil, de favor. Bueno, pues vamos a iniciar con este cursito, que como decimos es corto, pero esperemos que sea de provecho para ustedes porque pues es importante en cualquier organización y en las instituciones de asistencia privada en particular, pues tener una medición, ¿no?, de cuáles son los impactos, los beneficios que tienen hacia quienes ustedes brindan sus servicios. El objetivo pues va a ser adquirir conocimientos y habilidades para evaluar el desempeño de la organización y determinar las áreas de oportunidad a través de, pues, la aplicación de algunas herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas de mejora y herramientas estadísticas también, pero, pues, nosotros nos vamos a dedicar a ver algunas de ellas que son de las más utilizadas, ¿no?, de las más conocidas, por favor, si me ayudas. Sí, claro. Bueno, ya muchos de ustedes han estado en estos cursos en línea, les pedimos ser puntual en cada sesión, como lo dijo el licenciado Paredes, normalmente se dan cinco minutos para que se puedan incorporar todos los asistentes a la sesión. Es importante compartir sus experiencias, dudas, comentarios, vamos a hacer algunos ejercicios y, bueno, pues sería muy interesante que ustedes nos compartan lo que están haciendo, ¿no? Alguna tarea será de un día para otro, pero los otros ejercicios los estaremos haciendo aquí, ¿sí? Por favor, si tiene alguien alguna pregunta, nos puede hacer levantando la mano y haciendo la pregunta, o bien mediante el chat para que nosotros podamos responderles, ¿sí? Y, bueno, procurar, aquí dice en la medida de lo posible, evitar el uso del celular. Bueno, lo que les pediríamos es mantener el micrófono apagado mientras ustedes no estén hablando para evitar con eso distraer al resto del grupo. Por favor, ¿la que sigue? Sí, ¿cómo no? Sí, muchas gracias. Edgar Ricardo Cruz Hernández de Fadi nos dice que él, para compartir algo de las expectativas, espera tener un mayor conocimiento de manejo estadístico, de información de la Fundación. Esperemos que así sea, aunque es algo básico, pero esperemos que sea de utilidad. Y, bueno, iniciaremos, como estamos hablando de herramientas, no todas son herramientas estadísticas, ¿verdad? Son herramientas estadísticas y de mejora, pues es importante que hagamos un muy breve repaso de algunos conceptos básicos, ¿no? La estadística es la ciencia a través de la cual se recopilan, se organizan, se presentan, analizan e interpretan datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz, ¿sí? Los datos por sí solos difícilmente nos dan una información, ¿sí? Tenemos que agruparlos, analizarlos, interpretarlos para que podamos, con base en eso, tomar decisiones. Y para eso es que se utiliza la estadística, ¿sí? Y dentro de la estadística hay varias áreas y una de ellas es la estadística descriptiva, que es aquella que nos permite organizar, resumir y presentar datos de una manera informativa, ¿sí? Nos vamos a referir aquí básicamente a la estadística descriptiva. Un ejemplo sería un dato que es inventado, ¿no? Que es un dato ficticio, el Hogar Sonrisa de Hogares Providencia y AP atendió en el año 2022 un 10.8% más niños que en el año 2021. ¿Para qué nos sirve la estadística? Aquí simplemente estamos viendo que hubo un incremento en relación con el año anterior en los niños que estuvieron beneficiados con los servicios del Hogar Sonrisa. Si nada más hubiéramos dicho en el año 2022 se atendió a 500 niños, pues no sabríamos si ese valor, si ese dato por sí mismo, los 500, haya sido un buen resultado o un resultado más bajo o más alto que el año anterior, ¿no? Ya el hecho de aquí poner un 10% o un 10.8% más ya nos habla de una información que nos permite tomar decisiones, ¿no? Ahí hubo una mejora en el, digamos, en la población atendida por esta, por esta institución. Por favor, la que sigue. Y bueno, cuando, cuando, aquí en este caso, en la, en el ejemplo que teníamos, pues hablamos de una población, ¿no? La población es el total de niños que fueron beneficiados en esa institución de asistencia privada, por favor, en la anterior. Este, el, a esos niños le llamamos población, ¿sí? Es el conjunto de individuos u objetos que van a ser este motivo del estudio, ¿sí? Y la muestra es una porción o una parte de la población de interés. Cuando, cuando la población es pequeña podemos manejar toda la población, pero cuando la población es grande es muy difícil hacer una, tener una información de toda la población y por eso es importante obtener una muestra. Les pongo un ejemplo, si quisiéramos obtener el porcentaje, el, el porcentaje de satisfacción o la evaluación de, de satisfacción de los usuarios y atendemos a mil usuarios en un determinado periodo de tiempo, sería difícil solicitar, ¿no? O recabar información de los mil usuarios, pero podríamos obtener una muestra representativa y tener, no sé, a lo mejor 100 o 50 usuarios de la población en función del, del, del nivel de confiabilidad que queramos tener de esa muestra representativa. Por favor, la que sigue. La estadística inferencial que, que nada más es para comentarla, pues son aquellos métodos que empleamos para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de esta, ¿sí? O sea, al tener una muestra nosotros podemos inferir, o sea, es decir, podemos estimar con cierto nivel de confianza que ese resultado que obtuvimos de la muestra lo podemos extrapolar a toda la población, ¿sí? Por ejemplo, aquí, el Hogar Sonrisa de Hogares Providencia determinó que solo el 22.3% de los infantes que atiende consumió pescado durante la cuaresma del 2022. Este dato se empleó para decidir el tipo y cantidad de alimentos que se ofrecieron en el mismo periodo del 2023. O sea, no, no, esta, este valor del 22.3% de los infantes que consumió te puedes pasar a la anterior. Perdón, es que algo le está pasando a la máquina. Perdón. Sí, bueno, entonces voy a tratar de, voy a abrir yo la, para que si, si quieres que yo lo, que yo lo presente. por si acaso, sí. Déjame entonces, déjame compartir ahorita. Sí, perdón, yo creo que le cayó un virus a mí, que de repente se me mueve todo y apenas empezó ahorita. Estuve trabajando el viento del tiempo. Bueno, vamos a, no hay, no hay cuidado, vamos a continuar aquí y esperemos que no pase lo mismo, que no haya, que no sea contagioso, ¿verdad? De ese virus. Bueno, entonces, lo que decimos es que ese 22.3% de los, de los niños que consumió pescado no quiere decir no quiere decir que de todos los niños que atiende el Hogar Sonrisa a todos se les haya preguntado. A lo mejor se tomó una muestra representativa y de esa muestra inferimos o estimamos cuántos niños consumen pescado y entonces podemos determinar cuántos lo que tendríamos que entregar. Bueno, es simplemente un ejemplo, ¿verdad? si hay alguna duda, algún comentario, por favor, nos lo indican, ¿sí? Estos son algunos conceptos, les decimos, muy generales para que nos permitan tener, poder avanzar en el curso ya con las siguientes y revisar las diferentes herramientas. En estadística lo que utilizamos son, se utiliza el concepto de variable, ¿sí? Esa variable es la propiedad o la característica de lo que vamos a estudiar, ¿sí? Y puede adoptar diferentes valores o categorías. Una variable puede ser de tipo cualitativo o puede ser cuantitativo, ¿sí? Y dentro de las cuantitativas tenemos variables discretas o continuas. Más adelante vamos a ver ejemplos de cada una de ellas, ¿sí? Variables cualitativas son aquellas que por sí solas no se pueden medir, ¿no? O sea, por ejemplo, es que creo que alguien quiere ingresar, el color de un carro como está aquí en esta en esta diapositiva, ¿sí? Tenemos el color del carro, pues puede ser rojo, blanco, negro, de diferentes colores y lo que sí vamos a contar son cuántos carros hay de color rojo, cuántos hay de color blanco, pero la variable que es esta característica que estamos midiendo, esa no se cuenta, ¿no? Es el color rojo. Otros ejemplos pudieran ser... No se ve la lámina. ¿No se ve la lámina? No, estamos viendo la de conceptos básicos de estadística, no la del color del coche. Déjame. A ver. A ver, voy a retirarla. Ajá. Ahí está, ahí está, ya. Ahora sí se ve es que quién sabe por qué de repente no se cambia la lámina cuando estamos... A ver, luego me dicen si se cambia si no voy a tener que estarla quitando y poniendo, ¿no? Otra variable cualitativa pudiera ser por ejemplo como dice aquí las marcas de computadoras, ¿no? Si es HP, si es Max, si es Dell, este, cualquier otra marca, ¿no? El Estado civil, soltero, viudo, casado, etcétera. La nacionalidad, si quisiéramos conocer, este, de las personas que viven en el, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, cuántas son mexicanas, cuántos son estadounidenses, canadienses, etcétera, ¿no? El color de cabello de las personas, el tipo de vehículo que se utiliza y, bueno, ustedes pudieran tener alguna característica dentro de la institución de asistencia privada que quisieran medir. Por ejemplo, el grado de escolaridad de los niños, ¿sí? O la, las, digamos, la, la, la frecuencia con la que aparecen algunos tipos de enfermedades, ¿no? Enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, estas serían variables cualitativas y lo que haríamos sería nada más cuantificar el número de personas que tienen esta característica en particular que se quiere evaluar, ¿sí? Me dicen, por favor, si cambia la presentación. ¿Cambió? No. Bueno, entonces, ¿qué se hacen? A mí me parece que cambia la presentación. ¿Perdón? A mí cuando pregunta sí me aparece que cambia de diapositiva. Ah, mire, muchas gracias. Bueno, ahorita yo la cambié así en automático. Estas serían las variables, gracias, estas son las variables, además de las cualitativas, tenemos variables cuantitativas, ¿sí? Es decir, aquellas que podemos representar en forma numérica. Pueden ser medibles, por ejemplo, el peso de una persona, la altura de los niños, etcétera, o cuantificables de alguna manera. Algunos otros ejemplos serían el saldo en la cuenta de cheques, las edades de los funcionarios o de los infantes, por ejemplo, de los niños en una institución de asistencia privada, la duración de la batería de un automóvil, el número de colaboradores en una institución de asistencia privada, etcétera, ¿sí? Bueno, otra, otra, las variables cuantitativas a su vez, es que no sé si se cambió. Sí, sí se cambió. Qué bueno. Son, pueden ser discretas o continuas, ¿sí? Las discretas son las que solamente adoptan ciertos valores y normalmente pues son los valores enteros, ¿no? Por ejemplo, así como estábamos hablando en el caso anterior de las edades de los funcionarios pudiéramos poner, por ejemplo, o sea, no puede haber que sea 1.5 personas, ¿no? Que tengan 50 años o es una o dos o tres personas que tienen esa edad. No puede haber valores intermedios en ese sentido. Y las variables continuas son las que sí pueden tener cifras, por decirlo así, una cifra decimal dentro de un rango específico. Si nos vamos a estos ejemplos, el saldo de una cuenta de cheques puede ser 2.300.000 punto y tanto, ¿no? O sea, podemos tener cifras decimales dentro de las variables continuas. El peso de las personas 56.5, 52.8, etcétera, ¿sí? Serían ejemplos de variables continuas, ¿sí? Y aquí tenemos algunas otras. Una variable discreta que decíamos que es nada más, que nada más ocupa ciertos valores que generalmente son valores enteros. El número de infantes atendidos en una casa hogar, el número de casas hogar, de hogares providencia, el número de visitas que hace la junta de asistencia privada en un determinado periodo, el número de servicios que la institución de asistencia privada o que la, perdón, que la junta de asistencia privada ofrece a las instituciones, esas son variables discretas, ¿sí? Y variables continuas serían, por ejemplo, la edad de los infantes atendidos en la casa hogar, porque la edad pudiéramos ponerla nada más en años, pero la podemos poner en años y meses, ¿verdad? Entonces, sí pudiéramos hacerla como una variable continua. Si quisiéramos nada más tener números enteros, pasaría a ser una variable discreta como 8, 9, 10 años, pero si queremos tener el número de meses, por ejemplo, entonces ya podemos ponerlo como variable continua, la edad de los infantes 8.3, 9.5, etcétera, ¿sí? La estatura y peso de los infantes atendidos, que también lo medimos, ¿no? Medimos esta estatura y el peso, las onzas de cereal que se consumen, el tiempo promedio que está una persona en espera, ¿no? En una institución de asistencia privada, por ejemplo, el tiempo que dura una consulta o el tiempo de espera para la consulta, etcétera. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Esto es nada más para tener una idea, ¿no? Que vamos a, que podemos tener las variables cualitativas, cuantitativas y dentro de las cuantitativas discretas o continuas, ¿sí? Entonces, bueno, ahora ya iremos viendo algunos cálculos que podemos hacer para que nos den información sobre los datos que vamos acumulando, ¿sí? Y bueno, todos conocemos el valor promedio o también conocido como la media, ¿verdad? Estos que vamos a ver se conocen como medidas de tendencia central, ¿sí? Porque nos dan una idea del valor, por eso se llaman de tendencia central el valor promedio de una población o de una muestra de esa población que está siendo estudiada, ¿sí? El promedio pues es la suma de todos los valores observados en la población o en la muestra y se divide entre el número de valores de esa población o muestra, ¿sí? Es un dato mucho, muy utilizado, ¿verdad? El valor promedio del peso de los niños o el valor promedio de consultas que se brindan por semana o por mes, ¿verdad? Etcétera. La mediana es el punto medio de los valores una vez que se han ordenado de menor a mayor o viceversa. Cuando tenemos una serie de datos, ¿verdad? Por ejemplo, eso de números de consultas en una semana, el número de consultas que se dan, vamos a tener una serie de datos y a lo mejor el lunes tenemos en el turno matutino 20, en el turno vespertino tenemos 15 y así vamos a ir acumulando. Tendremos que ordenar de menor a mayor o viceversa y el valor que queda exactamente en medio es lo que se conoce como la mediana. Y la moda pues es el valor de aquel dato que aparece con mayor frecuencia. Aquí tendríamos un ejemplo para que vean ustedes. Tenemos las edades de niños que ingresaron en algún momento de 8 a 9 de la mañana, pensemos en una escuela y entonces estos son el número de datos, tenemos 15 datos y entonces tenemos aquí el valor, ¿verdad? Es un niño de 9, de 9, de 6, de 10 años, etc. Para poder sacar el valor promedio lo que hacemos es sumar todas las edades de cada uno de estos 15 datos, ¿verdad? Entonces la sumatoria de todos estos me da 129. Déjenme ponerles con el láser para que sea más fácil. Aquí está, ¿no? La sumatoria, la suma de todos los valores me da 129. Al dividirla entre el número de datos que son 15, me da un promedio, una media o promedio de 8.6, ¿sí? Para obtener la mediana que es el valor intermedio, una vez que se ordenan los datos, pues nos vamos en este caso de la menor edad a la mayor edad, ¿sí? Y entonces el valor, como son 15 datos, tendremos que irnos a la mitad que sería 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí, este valor, el 8, y luego acá tenemos 7, o sea, tenemos 7 hacia arriba y 7 hacia abajo, y este valor de 9 es la mediana. Y la moda, pues es el número que se repite con más frecuencia, el 6 lo tenemos 4 veces, aquí tenemos el 10 que se repite 5 veces, entonces la moda es 10. Si ustedes ven todas estas que son medidas de tendencia central, nos dan una idea de más o menos cómo está esa población, ¿sí? El valor promedio, o sea, la suma de todos me da 8.6 años de los niños, pero el valor que tiene más frecuencia son de 10, ¿sí? Quiere decir que aunque el valor promedio es de 8.6 hay más niños que tienen los 10 años, ¿no? Y la mediana pues es ese valor intermedio. Generalmente, o sea, dependiendo de cómo se comporte la población, pues hay una cercanía entre estos valores y dependiendo de qué es lo que queramos analizar e investigar, pues cualquiera de estos tres medidas, valores, nos permiten tomar decisiones, ¿sí? bueno, esas son las medidas de tendencia central, qué tanto se agrupan hacia el centro los datos. Ahora tenemos por el contrario las medidas de dispersión, nos dan una idea de qué tanto están alejados o el rango de variación que hay entre los datos y para eso entonces tenemos como primer medida el rango, ¿sí? El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos y se utiliza mucho en control de procesos estadísticos. Por ejemplo, aquí tenemos el valor mínimo es de tres, el valor máximo es de nueve, entonces el rango sería el valor máximo menos el mínimo que me da un valor de seis, ¿sí? Es qué tanto se alejan entre sí los datos, ¿no? La varianza es el nivel de dispersión de los datos en relación con un valor promedio y la desviación estándar sería qué tanto los datos están alejados entre sí. Aquí en esta gráfica pudiéramos verlo, ¿no? digamos que el valor promedio es este que tenemos al centro, ¿sí? Y tenemos aquí varias curvas. Cuando tenemos la curva muy ancha significa que el rango es muy grande y entonces hay una mayor dispersión en los datos, ¿sí? Quiere decir también que la varianza es alta y por lo tanto la desviación estándar también será muy alta. La desviación digamos que sería la varianza es digamos qué tanto se dispersan en ese rango y la desviación estándar sería del valor medio hacia alguno de los lados y más adelante lo vamos a ver con un ejercicio. Cuando tenemos esta curva la más estrecha, la más esbelta, así se le llama también en estadística, ¿no? Es el concepto de manufactura esbelta o de lean manufacturing es cuando los valores están mucho más cercanos al valor promedio, entonces quiere decir que hay menos dispersión de los datos y la varianza es menor, la desviación estándar es menor. Es lo que normalmente se esperaría cuando queremos tener un proceso controlado, ¿sí? Que haya menos dispersión de esos datos. Y aquí tenemos ejemplos ya con los mismos valores que estábamos viendo de las edades de los niños, ¿sí? Ya habíamos tenido aquí el, bueno, tenemos el valor de nuevo este, a cada uno de los valores le va a, bueno, vamos a ver primero el rango, ¿no? Sería el primer dato que vamos a obtener. El menor número es el de 6, ¿sí? El valor mínimo es de 6 y el máximo es de 11. Entonces, el rango va a ser la diferencia entre el valor mayor y el mínimo que nos da una diferencia de 5. Ese sería el rango. Para obtener la variancia que aquí tenemos una formulita, nos dice que tendríamos que restar a cada uno de los valores el valor promedio. Ya habíamos visto anteriormente que el valor promedio es sumar todos los datos que tenemos, dividirlos entre el número de datos y me da un promedio de 8.6. Entonces, a cada valor le vamos restando el promedio, me da una diferencia, hacemos esto con cada uno de los valores, ¿sí? Y luego, ese dato de acuerdo a esta fórmula, le vamos a, esta diferencia la vamos a elevar al cuadrado y con eso lo vamos a sumar. Se ve aquí muy complicado pero en realidad es algo muy sencillo cuando lo hacemos con una calculadora científica que nos saca la variancia y la desviación estándar o con una hoja de Excel que vamos a ver. Y a partir de eso, la raíz cuadrada de la varianza nos daría el valor de la desviación estándar que finalmente lo que decimos es qué tanto se dispersan los datos y cuál sería la desviación con respecto al promedio hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Esta diferencia puede ser más menos, ¿sí? Con respecto al valor promedio. Y aquí vamos a hacer un ejercicio con ciertos datos y le voy a pedir a Luis Manuel que nos ayude para presentar la hoja de Excel en donde ustedes van a trabajar con ciertos datos y vamos a obtener de una manera muy sencilla esta información. Voy a dejar de compartir para que compartas el Excel. Sí, claro. Permiso. Permiso, nada más. ¿Todavía los? Listo. Ok, muchas gracias. Vamos a compartir y bueno, vamos a hacer el ejercicio. Les compartimos también un archivo de Excel donde viene precisamente el ejercicio para que hagan ustedes estos ejercicios. Antes de eso voy a retomar un poco todo lo que comentó Christy. Vienen sin mal recuerdo ya unos datos ahí cargados en el ejercicio y quiero que me digan si ya todos tienen abierto su archivo de Excel. Vienen tres hojas que dice ejercicio 1 y los otros dos ejercicios creo que es el 4 y el 5. Entonces, háblalos por favor, Sotep, porque miren, en el ejemplo que les estaba comentando Christy y que ahorita lo voy a poner yo nuevamente acá estas dos tablas que tenemos aquí para obtener me van a decir oye, oigan, ¿y por qué? Pues dos tablas con la misma información, ¿sí? Ah, bueno, es que esta primera, la primera parte donde dice el dato y el valor todo esto lo obtuvimos a través de las funciones del Excel sin hacer nosotros ninguna operación nada más escogiendo las funciones de Excel. Si no tuviéramos una hoja de Excel o una calculadora que nos ayude a obtener estos datos como bien lo mencionó Christy podemos hacerlo a mano y entonces vamos aquí lo que queremos ver es demostrar que si se hace de una manera o de otra vamos a llegar a los mismos resultados es decir a lo mejor si no tengo la hoja de Excel voy a ser eficaz pero no eficiente eficaz porque voy a conseguir mis datos y con una hoja de Excel voy a ser eficaz y eficiente porque pues voy a ser más rápido estoy optimizando mis recursos entonces bueno este ya todos tienen su hoja abierta para Excel alguien faltará nos dice de favor para que ustedes llenen si es que no les puse los datos no lo recuerdo ahorita abro el archivo yo también porque ese es de aquí sacamos todo esto viene y vean que aquí lo que estamos haciendo en la suma pues bueno si se dan cuenta acá en la parte de arriba del Excel casi a la derecha donde estoy poniendo el puntero del mouse yo espero que todos lo vean dice autosuma entonces con darle clic ahí a la autosuma en automático selecciona el rango la máquina y hace la suma y no tengo que hacer más si no tengo que hacer más este se trata de que usemos las herramientas y como lo comentamos al principio pues prácticamente todas las computadoras tienen Excel todas tienen el Office entonces pues hay que aprovecharlas para hacerlos ¿no? y evitar hacerlo todo todo a mano entonces bien este muy bien no veo usted la Marina no ah perdón era una pregunta de Cristina ok bien para el promedio igualmente fíjense que aquí donde dice autosuma hay una flechita o un triangulito hacia abajo que lo estoy señalando y si le doy un clic ahí vean que viene el promedio viene el promedio entonces con que le di aquí le di aquí el promedio obviamente no voy a seleccionar el dato de la suma voy a voy a en este caso vamos aquí a seleccionar nada más los 15 datos hasta aquí y le damos enter y en automático me da el promedio sí en automático otra manera de hacerlo y de verlo por ejemplo si yo selecciono todo el rango de mis 15 datos vean que en la parte de abajo dice suma 129 no sé si lo cuenten me dice el recuento que son 15 datos pero también nos da el promedio sí 8.6 pero bueno una vez que quitemos la selección se quita se quita esa información y a nosotros nos interesa tenerla entonces pues bueno por eso es que aquí la tenemos luego igualmente me dicen si voy rápido si no me detienen por favor pueden incluso abrir su micrófono y decirme más despacio y me voy deteniendo si son tan gentiles para la moda igualmente aquí sí no viene en la autosuma no viene la moda viene el máximo y el mínimo si se dan cuenta pero no viene la moda a lo mejor aquí dando más funciones posiblemente pueda ver todas pero si me me pierdo ahí con que yo le ponga aquí y de hecho en su archivo de Excel creo que les puse a un ladito les pusimos la función que se debe utilizar les pusimos la función que se debe utilizar aquí le le vamos a dar moda y aquí está la moda y dándole doble clic entonces estamos acá y me pide que seleccione nuevamente todos los números cuando dice número 1 número 2 y aquí quiere decir que todos los números que vamos a señalar nuevamente seleccionamos los 15 números y le damos enter y ahí nos aparece la moda de 10 que hace rato Cristi nos enseñó en el archivo de su presentación y para la mediana igual la mediana que como bien lo dijo Cristi parte a nuestra muestra en dos partes iguales entonces hacemos lo mismo le damos el signo de igual y le ponemos mediana y entonces aquí aparece la mediana y nuevamente escogemos aquí nuestros 15 datos seleccionamos el rango y le damos enter y ahí está la mediana que es el 9 si lo hiciéramos a mano si lo hiciéramos a mano aquí tendríamos que ordenar estos valores si no tuviéramos digamos un Excel y estuvieramos siendo a mano como los datos no nos llegan cuando estamos recabando la información no nos llegan ordenados sino que nos llega el que cumplió el que tiene 10 años luego el que tiene 6 luego el que tiene 8 etcétera lo podemos pasar a otra para no perder nuestros datos originales o nuestra información original lo podemos pasar y entonces de esta manera podemos nosotros aquí al posicionarnos en el título de la tablita nueva que tenemos y nos vamos aquí a ordenar porque como bien dijo Cristi para obtener la mediana y la moda si aquí lo vemos me da el dato 8 y creo que acá nos da otro dato la mediana nos da 9 la moda no la vemos aquí entonces como bien dijo Cristi tenemos que ordenarlo y se puede ordenar de mayor valor al menor pero casi siempre y lo más recomendable es que sea del menor al mayor entonces yo aquí puedo en esta con esta función si la ven aquí que estoy señalando en el en la parte superior derecha selecciono ese ese ícono y entonces aquí me dicen ordenar de la a la z quiere decir que va del valor menor al mayor pero también me da la opción de que sea del menor del mayor al menor o de una manera aleatoria vamos a ordenar del mayor al menor y bueno pues aquí obviamente para eso necesito nuevamente seleccionar mis datos si todos mis datos hasta aquí que son los 15 verdad ahí los tenemos y le vamos a dar ordenar del mayor al menor aquí me pregunta si amplió la selección para que se seleccione el título de de la de la columna le decimos que no que continuemos con la selección actual porque no quiero cuidado que es un dato de texto ese no me lo va a poder acomodar entonces le vamos a ordenar y ahora si vean que quedó del menor al mayor y ahora si miren la mediana coincide con la que obtuvimos aquí a través de un comando si y este la moda pues aquí ya la podemos contar uno dos podemos incluso hasta borrar este dato y podemos contar bueno tenemos que tomar cada uno de ellos y este si son muchos datos imagínense lo difícil que sería no entonces vale más vale hacerlo así con la con las funciones del excel aquí porque son poquitos y decimos ah pues del 6 nada más se repitieron cuatro veces del 8 pues 1 del 9 si tengo 4 ah pero del 10 tengo 5 y del 11 tengo 1 entonces la moda es 10 y ya la puedo poner aquí así simplemente pero entonces ahí en su archivo les pusimos ahí los comandos para que obtengan cada uno de los datos igualmente va a ser con la varianza y con la desviación estándar cuando puso se puso la en la presentación esta esta tabla vean que es lo mismo ahí seguimos estándar aquí les en su archivo que les dimos para la varianza vamos a seleccionar el comando varp y para la desviación estándar el des des es o desves punto p ahorita lo vamos a hacer para que también ustedes lo vayan haciendo van a ver que es exactamente lo mismo ya hicimos la suma ya tenemos aquí el rango el rango también pues bueno lo podemos sacar con este con esta de esta forma este con el máximo y el mínimo este a través de rangos aquí le puedo decir que me ponga el máximo vean se aparece ahí le doy máximo y selecciono el rango cierro el paréntesis y luego le pongo le voy a poner aquí porque no se está viendo que cerré el paréntesis así se ve acá acá se ve le doy el signo menos y ahora le doy mínimo mínimo y vuelvo a seleccionar el rango perdón vuelvo a seleccionar el rango este cierro el paréntesis y le doy enter y ya me da 5 pero pues bueno si tengo problemas vean que aquí este también lo hice por rangos pero si no también esto los podemos hacer por la función que tiene acá perdón de aquí del inicio aquí donde dice la autosuma como ya lo vimos y dice el máximo y ya lo único que tengo que hacer es seleccionar mi rango si seleccionar el rango el correcto el que necesito establecer ustedes vieron que se puso en automático otro rango y entonces ese no no me sirve ese con el que vamos a trabajar le doy el mínimo si aquí donde se selecciona esta celda pues no quiero de esto ¿verdad? de la edad ¿sí? y bueno pues aquí ya tenemos ¿no? y ahí tenemos la diferencia pues aquí es una diferencia vean la celda IJ menos la celda J perdón I24 la celda I24 menos la celda J24 ¿sí? la que está en azul con la que está menos la que está en rojo y me da 5 y aquí también lo tengo entonces son diferentes formas de hablar les digo cuando tenemos muchos datos pues este no nos vamos a poner a buscarlo uno por uno ahí para ver cuál es el mayor el menor y nos vamos a perder para eso está el Excel y este ya que tenemos esto podemos buscar ahora la varianza y entonces voy a borrarla aquí voy a borrar esto de momento y les pusimos ahí en el archivo de Excel el comando con el que se encuentran estos estas estos valores de dispersión y entonces igual podemos nuestro signo de igual y ahí les pusimos que es var p hay varias la que les recomiendo para que nos haga al igual que las fórmulas es esta var p si escogemos otra va a haber una ligera diferencia en algunos casos y puede ser que sea mayor en otros entonces por eso les pusimos la var p y ahí viene se abre aquí el paréntesis para que escoge el rango nuevamente seleccionamos el rango cerramos paréntesis que acá se está viendo en la parte de arriba y le damos clic y ya apareció 2.9 y para la desviación estándar igualmente vamos a utilizar el comando desbest.p está anotado también ahí en su archivo para que no digan ay cuánto porque si se dan cuenta al poner la desviación estándar perdón vean cuántas aparecen oye oigan cómo es posible por qué tantas bueno esta es la que debemos escoger esta la creo que no esta punto p aquí está y entonces nuevamente seleccionamos el rango cerramos el paréntesis como se ve acá arriba y le damos enter y ya tenemos ahí y como comentamos si no tuviéramos esta posibilidad no tuviéramos el excel y lo hacemos a mano pues tendremos que usar esta fórmula que aparece aquí que dice varianza que aparece con el signo de sigma cuadrado y por qué cuadrado porque si se dan cuenta aquí donde viene el valor la diferencia entre el valor y el promedio que mencionó Cristi vean que tenemos diferencias con signos positivos y signos negativos y entonces si hacemos la sumatoria de esa columna pues nos da cero y entonces no nos dice nada ese valor entonces para evitar eso y tener puros números positivos los teóricos de la estadística pues dijeron pues vamos a elevar esa diferencia al cuadrado después de todo cualquier número positivo o negativo que se eleve al cuadrado me va a dar positivo y entonces ahora sí ya tenemos esto y aquí tenemos una suma que es la que me dice aquí la fórmula tengo el número de mis datos que son 15 el número de la población y hago la división de esta sumatoria ¿sí? de la sumatoria del cuadrado de la diferencia del valor obtenido menos la media y me da 43.6 la divido entre el número de datos y me da 2.90 vean aquí le pongo F2 para ver lo que hice y lo azul lo estoy dividiendo entre lo rojo y vean que obtengo el mismo valor que aquí en la varianza y después ahí está nada más para la desviación estándar nada más le sacamos raíz cuadrada y ahí está la noción la raíz cuadrada se saca como es como elevar en matemáticas se dice que si la raíz cuadrada de un número es igual a elevar a ese número a la potencia de un medio un medio es .5 o 0.5 por eso le elevo este corrito es para hacer la elevación a alguna potencia y la potencia se eleva a la 0.5 y con eso estamos obteniendo la raíz cuadrada de la varianza y vean que obtenemos el mismo valor que está acá entonces no es obligatorio hacer todo esto pero si lo quieren hacer adelante les hemos puesto ahí los comandos a un lado para que hagan el ejercicio de esta manera y los tengan ahí y no se pierdan entre yo aquí voy a escoger otro valor digamos de la desviación estándar voy a borrar esta a ver qué pasa para que veamos y este vamos a escoger otra no sé la n por ejemplo se dice .m perdón perdón sí perdón por interrumpir es que había la duda porque tú estás manejando el ejemplo que pusimos nosotros aquí pero ellos en su hoja de excel tienen otros datos bueno así es sí ellos tienen otros datos sí ellos tienen otros datos sí efectivamente sí esto es porque la idea es que ellos hagan el ejercicio con datos distintos pero utilizando el mismo método los mismos pasos de los que tú les estás mostrando con el ejemplo exactamente sí esa es la idea por eso si voy rápido favor deténganme esto es relativamente fácil pero quien no esté acostumbrado a usar esto puede de momento ser re complicado y por eso pensamos en ponerle los comandos que deben de ir para que no se pierdan entre tantos comandos sí y mira para quien no está muy acostumbrado a usar el excel cuando seleccionan el comando le tienen que dar doble clic para que aparezca la información porque si nada más le dan uno no no les permite seleccionar los datos siempre vamos a empezar al utilizar un comando con el signo de igual y luego en esta cosa es desviación estándar pues pongo desviación y voy tecleándolo y me aparecen todos y se van poniendo en azul si yo quiero uno en especial lo puedo seleccionar con un clic pero le doy doble clic para que ese desves.m me aparezca acá vean si lo ven desves.m ya no es el punto p que les pusimos ahí y aquí me dice se abre el paréntesis para seleccionar el rango y selecciono el rango nuevamente cierro el paréntesis como lo pueden ver acá acá arribita y le doy enter y vean que me da 1.7647 que no es este mismo valor que obtuvimos con las fórmulas ¿si? no es el mismo valor entonces bueno si no les ayudamos nosotros en decirles el comando para que coincida con las fórmulas pues entonces vamos a generar más confusión por eso en el archivo que ustedes tienen les pusimos el comando a un lado de hecho está esto está así ustedes ven el archivo y aquí al ladito dicen comandos y ahí viene cómo se pone y así lo deben de teclear o así lo deben de escribir entonces voy a borrar nuevamente esto y para que me coincida nuevamente primero el signo de igual luego lo que voy a obtener en este caso la desviación estándar la punto p y selecciono mi rango nuevamente cierro paréntesis le doy enter y ahora sí tengo lo mismo que obtuve por acá entonces como pueden ver puede haber muchas cuestiones en estadística pero aquí estamos tratando de de aplicar las más básicas las más sencillas y de tal manera que coincida con las fórmulas que vienen en la literatura casi todas estas son pueden consultar está en la bibliografía de 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 entonces pues bueno ahí está y de esta manera nos ahorramos hacer toda esta tabla porque ya lo sacamos con las funciones ok no sé si hay alguna duda alguna pregunta este si ya terminaron el ejercicio si alguien lo quiere mostrar puedo yo ahorita aquí de tener para que si alguien lo quiere compartir y mientras voy a abrir el archivo que les mandamos si Damaris Alejandra por si Gutiérrez ella este puso ya cuáles eran los resultados de las medidas de tendencia central ok perfecto si los gusta compartir adelante gusta compartirlo Damaris si claro a ver un segundo gracias a ver si a los demás les dio lo mismo ahí pueden ver mi pantalla ahí ya exactamente si normalmente ya es un ejercicio ya con datos preestablecidos bueno al menos ustedes pueden poner los datos pero si ya vienen con fórmulas y todo verdad si 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 solo aquí como yo lo tengo en inglés este me pareció un poquito diferente la la fórmula aparece así pero ya me fijé que venía a punto P no sé si a los demás les dio lo mismo ok este si no sé porque aquí veo vemos resultados diferentes pero no se preocupe porque puede ser por la cuestión del idioma del Excel ah no están bien los los si si se da cuenta en la otra tabla donde dice suma varianza y división estándar en azul si tengo datos diferentes en varianza y en división estándar si estos se toman de este de este mismo de esta columna ajá deben de deben de si quién sabe por qué me salió aquí pero bueno entonces eso lo corrijo este si acá le puedes subir un poquito de favor para ver el título de aquí de la segunda tabla aquí ok paciente peso este no no debe ser por eso pero bueno aquí en yo le recomiendo que cuando pasemos a la tabla de en medio que dice paciente peso nada más este los acomode del menor al mayor ah perfecto selecciona esos datos desde el 66 hasta el dato 15 y ya los acomoda y ya los acomoda para que ahí sí veamos digamos cuál es la mediana cuál es la moda haciéndolo de esa manera como le digo este haciéndolo con los comandos de excel es facilísimo y rápido pero si no dispusiéramos de ello ya lo ordenamos exactamente sí de acuerdo perfecto muchísimas gracias no al contrario gracias a ustedes no sé si alguien más quiera compartir gracias gracias Jesús ok bien podemos continuar entonces ustedes nos dicen les vamos a pedir el favor que ya que terminen todos los ejercicios nos los envíen al correo este para que también los revisemos y posteriormente después del curso les demos una retroalimentación con todo gusto lo hacemos este muy bien ok entonces ok muchas gracias Dami si nos deja entonces compartir de favor sí pero si alguien quiere compartirlo Lorena también este adelante no es imposible ver los de todos pero podemos ver unos dos o tres como ustedes gusten no hay ningún problema porque recuerden que pues esto tiene que ser de ida y vuelta verdad lástima que no podamos que no todos lo puedan presentar pero por eso nos los pueden enviar listo Cristi muchas gracias ¿quieres presentar? a ver si ok vamos a ver déjame ver dónde está el archivito bueno este fue un repaso breve de estadística para que más adelante cuando estemos viendo las diferentes herramientas pues ya tengan ustedes una una base algunos pues ya lo deben de estar manejando cotidianamente pero hay quienes no entonces por eso es que tuvimos esta primera introducción respecto a las cuestiones de estadística si puedes continuar por favor ok con la siguiente ok si me cambia ok bueno ya ya acabamos de hacer el ejercicio muy bien y bueno por qué estamos nosotros hablando de herramientas estadísticas porque pues es la forma en como vamos a poder llevar a cabo mejoras en las organizaciones si la mejora continua de acuerdo con la norma ISO 9000 que es una norma de vocabulario en términos relacionados con sistemas de gestión de calidad nos dice que es una actividad para mejorar el desempeño si pero tengamos o no un sistema de gestión de calidad en todas las organizaciones es importante que busquemos estar mejorando continuamente si lo que hacemos ahora está bien en este momento pero puede ser que no sea bueno el día de mañana o en un futuro próximo tenemos que estar siempre buscando ser más eficaces y más eficientes entonces la mejora pues es la parte de la gestión encargada de ajustar las actividades para que sea la organización más eficaz y eficiente es una metodología sistemática desarrollada para ayudar a una organización a tener avances significativos en la manera en que operan sus procesos esto es lo dice Harrington que es uno de los promotores de la mejora continua por favor lo que sigue y bueno la en gestión de procesos en administraciones es muy muy común utilizar lo que se conoce como el ciclo de mejora continua o ciclo de PHBA que significa planear hacer verificar actuar que muchos lo conocen también como el ciclo de Deming Deming uno de los gurús de la calidad de hecho existe el premio Deming a la calidad en Japón ¿verdad? Deming fue un estadounidense que se fue a Japón después de la segunda guerra mundial y apoyó mucho a los japoneses a salir adelante y por eso es que en su nombre establecieron el premio Deming a la calidad perdón entonces este ciclo de mejora continua se basa en estas etapas ¿no? normalmente y a veces de una manera inconsciente planeamos nuestras actividades las llevamos a cabo verificamos los resultados ¿no? y en función de eso actuamos la planeación pues ya dentro de una organización implica el establecer objetivos estrategias cuáles son los procesos a través de los cuales vamos a a llevar a cabo las actividades ¿no? en el caso de ustedes de las instituciones de asistencia privada pues la prestación de los servicios de los productos que ustedes proporcionan ¿de qué forma se va a hacer los métodos de trabajo los recursos que se necesitan ¿sí? esa es la parte de la planeación lo llevamos a cabo lo implementamos y necesitamos verificar cómo se llevó a cabo lo realizado si coincide con lo planeado y para eso es que necesitamos la etapa de verificación realizando seguimiento medición al desempeño de los procesos ¿sí? y en función de los resultados obtenidos entonces vamos a actuar es decir vamos a aplicar acciones correctivas cuando algo no salió conforme a lo esperado o vamos incluso a proponer acciones para mejorar el desempeño dentro de la organización ¿sí? y esto pues es algo cíclico por eso es el ciclo de mejora continua y que lo podemos hacer en los diferentes procesos o actividades que llevamos a cabo o de manera integral en toda la organización el que sigue por favor Luis entonces el siguiente tema que vamos a ver es la parte de medición del desempeño y para eso bueno habíamos comentado ya ¿sí? bueno aquí hay algunas frases de algunos estudiosos ¿no? Lord Kelvin que fue no sé si alguno de ustedes por la formación ha escuchado hablar de los grados Kelvin ¿verdad? él fue es una de las escalas de medición de temperatura del cero absoluto entonces Lord Kelvin mencionaba que cuando puedas medir lo que estás diciendo y expresarlo en números sabrás algo acerca de eso pero cuando no puedes medirlo cuando no puedes expresarlo en números tus conocimientos serán escasos y no satisfactorios lo que nos resalta pues es la importancia de medir ¿verdad? podemos llevar a cabo nuestras actividades pero si no medimos lo que estamos haciendo no sabemos si lo estamos haciendo bien si estamos cumpliendo los objetivos que teníamos planteados y mucho menos podríamos pensar en mejorar nuevamente James Carrington nos dice la medición es el primer paso para el control y la mejora si algo no se puede medir no se puede entender si no se entiende no se puede controlar y si no se puede controlar no se puede mejorar sí perdón Christy que es lo que nos dice aquí Rafael Acata lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora gracias Rafa gracias Christy Rafael Acata sí muchas gracias exactamente ¿verdad? que bueno es esto que así lo decimos nosotros de manera común pues es el resumen de lo que decía James Carrington en su momento y bueno Simón Rodríguez comenta en el mundo todo permanece constante excepto el cambio es cierto ¿no? o sea lo que siempre vamos a estar siempre va a haber cambios ¿no? el contexto actual en el que vivimos es un cambio constante algo que se llama incluso estamos en un mundo vica que se llama un mundo o un contexto volátil de incertidumbre de cambios permanentes y ambigos ¿no? en donde pues no sabemos qué va a pasar el día de mañana entonces por eso la importancia de medir de poder dar seguimiento a las actividades que estamos haciendo dentro de las instituciones de asistencia privada y en función de eso pues ir tomando las acciones que nos permitan lograr los objetivos como decía Rafael si no medimos no podemos controlar y si no controlamos no podemos mejorar y de esa manera pues no sabremos qué qué podemos hacer para lograr los objetivos planteados entonces para eso es importante establecer dentro de las organizaciones un sistema de medición el sistema de medición nos va a permitir precisamente encontrar esa diferencia entre lo planeado y lo lo real lo ejecutado ¿sí? en la planeación establecemos objetivos metas y a través de la operación de las diferentes actividades de los programas de los proyectos pues vamos teniendo ciertos avances resultados ¿no? los alcances de las acciones que estamos haciendo y el sistema de medición nos va a permitir encontrar esa brecha ese gap entre lo planeado y lo realizado y en función de eso tener una retroalimentación y realizar acciones que nos permitan acercarnos más al logro de los objetivos y de las metas que tenemos identificados el sistema de medición se basa principalmente en el establecimiento de indicadores por favor la que sigue entonces muy a grandes rasgos la planeación implica por un lado hacer una revisión del pasado ¿no? ¿cómo está la organización? ¿cuál fue su desempeño en el periodo anterior ¿no? en un año dos años tres años atrás a veces las organizaciones hacen una evaluación no nada más de lo que hicimos recientemente sino de cuál ha sido la trayectoria en los últimos años en función de ese análisis donde incluso podemos hacerlo a través de un FODA ¿no? de cuáles son las fortalezas y las debilidades dentro de la organización y también hacia el contexto externo cuáles son esos factores externos que nos dan oportunidades y amenazas como parte de esa planeación nos permite entonces analizar nuestro presente y con base en eso por favor la que sigue establecer estrategias para lograr los objetivos que tenemos planteados para el futuro por favor esto pues como muchos ya lo manejan pues es el proceso de planeación estratégica ¿no? como parte de la planeación estratégica debemos de tomar en cuenta pues digamos la filosofía la cultura organizacional desde la misión es decir la razón de ser de la institución de asistencia privada la visión hacia dónde quiere llegar y tomando en cuenta para ello cuáles son sus principios valores esa cultura organizacional los recursos con los que cuenta y cuáles son sus factores clave de éxito ¿no? qué los hace ser especiales cuál sería digamos su ventaja competitiva qué los diferencia de otras instituciones que tienen una actividad similar a la que ustedes llevan a cabo en función de eso pues se hace un diagnóstico del entorno de la organización es decir se analiza el contexto externo e interno es decir cuáles son los factores externos e internos que pueden estar afectando o que podrán influir en el en el desempeño de la organización para lograr los objetivos que pretende ¿sí? como decíamos un FODA pero hay otras herramientas que se pueden utilizar y dependiendo de ese análisis del contexto entonces la organización se plantea ciertos objetivos ¿no? esos objetivos estratégicos que es lo que se propone lograr en un futuro próximo generalmente pues hacemos la planeación estratégica uno a dos a tres años ¿verdad? esos objetivos son los objetivos estratégicos y es importante que se vayan digamos desglosando esos objetivos a los diferentes procesos para saber cómo en cada proceso vamos a contribuir al logro de esos objetivos generales ¿no? eso es lo que se conoce como el despliegue de objetivos que vamos a ver un poquito más adelante y en función de eso pues determinamos qué acciones vamos a llevar a cabo para eso se plantean las estrategias a seguir es decir cómo lograremos esos objetivos los objetivos es qué queremos lograr y las estrategias es cómo vamos a lograrlos y ya de manera mucho más específica pues se establecen programas proyectos líneas de trabajo con metas e indicadores que nos permitan medir cómo vamos avanzando hacia el logro de los objetivos todo esto pues es a través de de esta definición de objetivos metas e indicadores pues nos permiten establecer un 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 sistema o mecanismo de medición del desempeño de seguimiento y evaluación que nos permitirá determinar cómo vamos avanzando en el logro de los objetivos y lo lo relevante es no esperarnos hasta el final del del periodo sino en determinados tiempos estar evaluando cómo estamos avanzando y tomar decisiones que nos permitan tomar acciones para lograr los objetivos esperados por favor si hay alguna duda aquí nos dice Rafael Acata los indicadores nos permiten la toma de decisiones con evidencia objetiva precisamente así es Rafael si podemos seguir Luis por favor el despliegue de objetivos como les decía es una metodología que nos permite que esos objetivos estratégicos se vayan digamos como bueno valga la redundancia desplegando desglosando hacia los diferentes procesos de la organización para ver cómo cada uno de ellos contribuye al logro de los objetivos globales y por eso en muchas organizaciones a partir de los objetivos estratégicos se establecen objetivos tácticos y luego objetivos operativos no en todas las organizaciones se hace un despliegue de esta manera en el sentido de decir que este es estratégico táctico y operativo simplemente ese objetivo estratégico lo trasladamos hacia cómo en cada proceso se contribuirá al logro del objetivo estratégico y eso es lo que se conoce también como la alineación de los objetivos es decir que todos en la organización todas las actividades todos los procesos estén alineados estén en la misma dirección para contribuir al logro de los objetivos que a veces es un problema que tenemos cada proceso está tratando de hacer de obtener un buen resultado pero no lo tenemos alineado al objetivo estratégico entonces finalmente no tenemos el desempeño esperado hagan de cuenta como si estuviéramos en una canoa con varias personas remando y cada quien en una dirección diferente pues no vamos a llegar al objetivo que tenemos esperado por favor Luis y bueno entonces la medición del desempeño es entonces ese esa serie de actividades esos mecanismos ese sistema que nos permite realizar de una manera sistemática y controlada el seguimiento a los indicadores que nos permiten evaluar en qué medida estamos cumpliendo con los objetivos y metas de la organización si es decir nos permite evaluar la eficacia y la eficiencia dentro de la organización por favor y bueno hablando de lo que Rafael nos decía indicador viene de la palabra del latín que dice indicare en el en el diccionario nos dice que indica o sirve para indicar es decir nos da una señal nos da un indicio de qué es lo que está sucediendo y dentro de la organización pues sería qué está sucediendo con un determinado proceso en la prestación de un servicio o de o de un producto etcétera y por lo tanto pues es un parámetro que nos permite medir el grado de cumplimiento de un objetivo o de una actividad ¿sí? Precisamente nos da información cuantitativa respecto del logro de los resultados y que de esa manera nos permite tomar decisiones ¿no? y de una manera objetiva como nos lo decía Rafael hace un momento por favor claro hay indicadores que pueden ser cualitativos ¿verdad? y otros cuantitativos ya habíamos visto anteriormente que las variables las características que medimos pueden ser cualitativas o cuantitativas los indicadores entonces nos van a permitir pues dar seguimiento a las variables clave de una organización sería por ejemplo el número de beneficiados atendidos la calidad del servicio brindado los costos ¿no? la productividad o el costo del servicio con respecto pues a para ver la eficiencia ¿sí? también nos permite entonces analizar los resultados ir viendo qué tanto estamos avanzando con respecto al cumplimiento de los objetivos y en su momento pues establecer acciones y compromisos que nos permitan orientarnos hacia el logro de dichos objetivos nos permite en su momento detectar y prevenir desviaciones que puedan impedir el logro de los objetivos por eso es importante que las actividades de seguimiento de medición no las hagamos hasta después de digamos casi al final del año sino que tengamos un seguimiento periódico si no damos un seguimiento oportuno entonces la toma de decisiones tampoco va a ser oportuna por eso es que cuando establecemos indicadores también establecemos cuál será la frecuencia de medición que nos permita precisamente tomar decisiones en su momento ¿sí? autoevaluarse mejorar la operación e informar a las partes interesadas sobre el desempeño global de la organización muchas organizaciones actualmente bueno algunas que cotizan en la bolsa de valores es de manera obligada que tienen que emitir un reporte ¿no? de sus actividades un informe de actividades pero muchas otras empresas ¿no? y ahí actualmente se usan mucho por ejemplo los informes o los reportes de sustentabilidad donde la empresa habla de los principales resultados obtenidos ¿no? en los diferentes ámbitos conociendo que la sustentabilidad pues tiene una dimensión social una dimensión económica y la dimensión ambiental es decir cuál es la contribución de la organización en hacia la sociedad hacia el medio ambiente y su aportación en la dimensión económica ¿no? contribuyendo a la competitividad del país entonces por eso también es importante las instituciones de asistencia privada pues deben de rendir cuentas hacia el interior y hacia el exterior de las actividades que llevan a cabo y bueno todo este sistema de medición de desempeño está asociado con el análisis de los datos y de la información en esta gráfica lo que podemos ver es que en los ejercicios que vimos recientemente pues teníamos nada más datos ¿no? esos datos por sí solos no tienen un significado si los datos los recopilamos los integramos los ordenamos y los analizamos entonces nos van a dar cierta información que nos permite ya tener un entendimiento de esos datos que originalmente no nos decían nada ¿no? es un entendimiento de las relaciones en la medida que nosotros continuamos analizando esa información y la interpretamos podemos tener un conocimiento ¿no? de cuál está siendo el desempeño de la organización de los patrones que existen de por qué estamos teniendo determinados resultados ¿sí? ya sea positivos o negativos y en función de eso con la experiencia pues llegamos a tener la inteligencia y la sabiduría que nos permitirá tener entendimiento de cuáles son los principios o digamos como algunos autores dicen ¿no? esos modelos mentales que están o paradigmas que nos están llevando a tener cierto desempeño dentro de la organización y en función de eso poder plantear las acciones para mejorar ¿sí? Entonces bueno en la medida finalmente en la medida que nosotros hacemos un análisis de los datos podremos tener información que se convierte en conocimiento y finalmente en sabiduría para poder tener un mejor desempeño dentro de las organizaciones por favor Luis y bueno ya vimos lo que era un indicador entonces lo que es importante es que cuando definamos o seleccionemos los indicadores pues tengamos en cuenta algunos aspectos ¿sí? Uno es por la relevancia para el cumplimiento de los objetivos de la organización si nosotros queremos por ejemplo es una institución de asistencia privada que da atención de digamos de educación a niños pues a lo mejor algo que es relevante es cuántos niños atiende ¿sí? ¿cuántos niños han concluido el nivel de primaria por ejemplo o a cuántos niños se les da el servicio de alimentación o de vivienda ¿no? no sé cómo le llaman ¿verdad? este sería por la relevancia ¿no? a lo mejor pues no sé tal vez sea relevante cuántos cuartos se tienen o el número de camas pero el número de camas por sí solo no me dice nada si no son camas ocupadas por ejemplo ¿verdad? en donde no esté la cama solita sino donde realmente haya un niño ocupando esa cama o ese pupitre o esa mesa dentro de una escuela etcétera por la importancia de la variable medida para mejorar el desempeño a partir de la evaluación sí es decir la pertinencia del indicador a veces ponemos indicadores que realmente no nos dan información que no son pertinentes que no son importantes y por la disponibilidad de datos con los que se cuenta que nos habla de la confiabilidad de la información a veces queremos establecer un indicador que nos va a costar mucho obtener la información entonces no nos va a servir mucho ¿verdad? porque necesitamos que esa información la podamos obtener de una manera relativamente sencilla ¿sí? y además confiable ¿verdad? por la capacidad de controlar el desempeño es decir por la independencia nosotros no podríamos tener indicadores que están fuera de nuestro control ¿verdad? ¿qué les diría? por ejemplo en una a lo mejor cuántos pacientes van a llegar a una clínica o sea yo puedo decir cuál sería la capacidad pero no puedo saber cuántos realmente van a utilizar los servicios de esa clínica ¿no? o sea yo puedo decir cuál sería la capacidad y cuántos queremos llegar a atender pero no puedo no puedo yo tener el control de cuántos realmente van a asistir o por ejemplo decir vamos a atender a 100 pacientes con diabetes porque pues a lo mejor nada más llegan 50 con diabetes y llegan 100 con hipertensión ¿no? o sea la la el ese el cuál sea la el motivo la la enfermedad no es algo que esté bajo nuestro control como tal por favor que sí en cuanto a las dimensiones de la de la medición pues tendríamos que pensar por ejemplo el impacto que tiene ¿no? que el indicador me me dé información acerca de cuál es el el beneficio social como número de personas atendidas o beneficiadas la cobertura ¿no? este bueno en este caso las personas atendidas me habla de cobertura pero también me puede hablar de ese nivel de impacto por favor la que sigue de eficiencia en la medida en que se aprovechan los recursos de calidad o sea yo puedo evaluar yo puedo tener número de servicios otorgados que me habla de cobertura pero necesitaría algún indicador que me hable de cuál es la calidad de esa de ese servicio proporcionado y de satisfacción la calidad la puedo evaluar internamente a través de los criterios que establece la institución acerca de la calidad del servicio y es en algunos casos está relacionada pero no siempre con la satisfacción que es la percepción del cliente ¿no? podemos suponer que estamos dando un servicio de calidad pero el cliente tal vez percibe algo diferente y bueno hemos hablado de eficacia y de eficiencia de una manera muy general diríamos que la eficacia es la relación que existe entre el bien o servicio y el grado de satisfacción del cliente y de la organización la eficacia es el qué o sea qué es lo que estamos haciendo la habilidad para alcanzar los objetivos y bueno la norma ISO 9000 como ya les había comentado que habla de términos y vocabulario nos define la eficacia como el grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados ¿no? o sea es en qué medida la organización está logrando los resultados esperados y la eficiencia es por favor la eficiencia no se perdón perdón Cris estaba viendo un comentario tú nuevamente Rafael un ejemplo de indicadores de proceso los indicadores de resultados y los indicadores de calidad su elección depende de lo que se necesite medir así como las variables de valor exactamente y bueno la eficiencia que decíamos hablamos de eficacia cuando logramos los resultados esperados los cumplimos con los objetivos y la eficiencia es en qué medida estamos obteniendo los resultados esperados pero en función de los recursos utilizados para ello creo que aquí tenemos algo un dicho que utilizamos mucho que dicen nos salió más caro el caldo que las albóndigas ¿verdad? eso es para decir que estamos siendo eficaces pero no eficientes entonces en realidad lo que buscamos es ser eficaces alcanzar los objetivos pero también ser eficientes optimizando los recursos que estamos utilizando para alcanzar esos objetivos y bueno en este dibujito lo podemos ver ambos focos nos proveen de luz pero en el lado izquierdo pues tenemos un foco normal que consume más cantidad de watts y tenemos un foco LED que nos consume menos watts los dos son eficaces pero el de la derecha es eficiente en el sentido que utiliza menos energía para poder dar a lo mejor la misma cantidad de luz por favor Luis y bueno aquí habría unos ejemplos de indicadores de eficacia como bien lo decía Rafael pues tendríamos que establecer qué indicador tengo que definir para un determinado proceso en función de cuál es el resultado que quiero lograr y un indicador que me dé información importante para evaluar el seguimiento del proceso y poder tomar decisiones y ver qué tanto realmente estamos contribuyendo al logro de los objetivos en este sentido un ejemplo de indicador de eficacia sería el número de trabajadores capacitados entre el número de trabajadores totales dentro de una organización o las ventas realizadas entre las ventas programadas ese me da una idea de la eficacia claro si lo puedo traducir a un porcentaje y me dice qué tanto estamos logrando ser eficaces con respecto a una meta que define la propia organización y la eficiencia sería el trabajo realizado en tiempo entre el total de trabajos realizados ahí ya estoy incorporando un recurso que es el tiempo y que me permite ver no nada más si estoy siendo eficaz que sería el número de trabajos realizados sino el número de trabajos realizados en el tiempo establecido y tenemos un concepto más por favor le puedes dar clic al otro que es el de la efectividad y la efectividad pues a grandes rasgos es la suma de la eficiencia es decir los recursos que estamos utilizando para lograr los objetivos y la eficacia que es el lograr los objetivos esperados y a eso también le llamamos efectividad ¿sí? por favor y bueno entre otros indicadores también se usan indicadores de productividad ¿no? la relación entre la cantidad de bienes de productos de servicios que se que se proporcionan y la cantidad de recursos utilizados aquí les ponemos algún ejemplo de 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 los indicadores a veces un solo indicador no me permite tomar decisiones por sí sola ¿verdad? sino que requerimos varios indicadores y por eso es importante que los analicemos de una manera integral por ejemplo aquí tenemos el objetivo y el objetivo de aumentar la cobertura del programa de raciones a un 55% de la población escolar ¿sí? ese objetivo ya tiene implícito a la meta que es de un 55% de la población escolar ¿no? que tenga que esté beneficiada con la ración otro objetivo sería llegar a un costo promedio de 25 pesos por ración ¿sí? este objetivo con su indicador hablando anteriormente pues nos podría hablar de cobertura ¿sí? estamos logrando beneficiar al 55% de la población el de abajo nos habla de eficiencia ¿no? de la cantidad de recursos empleados llegar a un costo promedio de 25 pesos por ración pero este no me serviría de mucho si no incorporo un indicador de calidad alcanzar mil calorías por ración ¿sí? porque yo puedo disminuir el costo por ración y que la ración no sea suficiente para dar una buena alimentación al niño ¿sí? entonces tengo un indicador de eficacia que es la población escolar en el programa entre la población escolar total me habla de eficacia el logro de un objetivo pero que también es un indicador de cobertura y de impacto porque me está diciendo a cuánta población estoy atendiendo un indicador de eficiencia sería como decíamos el costo promedio de las raciones que lo podría obtener a través del gasto total del programa entre el número de raciones proporcionadas y un indicador y varios indicadores de calidad como pudiera ser las calorías por ración como sería este de acá pero además yo puedo incluir un porcentaje de aceptación de los escolares ya sea a través de una encuesta o simplemente al retirar los platos de los niños hace un tiempo me tocó visitar un CENDI dentro del Instituto Politécnico Nacional en donde nosotros laboramos y les estaban dando mole verde a los niños y a mí me llamó la atención porque mis hijas no comen mole verde a mí me encanta pero los niños yo les dije y les gustan los niños y me dijeron mire venga a ver los platos casi limpios completamente los niños se devoraban el mole verde entonces ese es un un indicador de que además los niños están aceptando esa ración ¿sí? entonces como vemos a veces un indicador no es suficiente para permitir tener una información completa acerca del desempeño de la organización de cómo se está comportando ¿no? de cuáles son los servicios sino que necesitamos varios indicadores y analizarlos de una manera integral por favor Luis el que sigue por lo tanto decíamos resumiendo no hay una medida única que demuestre por sí sola el desempeño de la organización es importante tener una combinación de indicadores que nos permita tener una idea de los resultados del impacto que tienen esos resultados de la eficiencia de la eficacia de la calidad de dichos resultados por eso es importante establecer indicadores en los diferentes procesos y que la suma de ellos nos permitan tener una mejor evaluación del desempeño no sé si hay alguna duda algún comentario al respecto podemos continuar Luis entonces vamos a irnos al siguiente ejercicio y yo creo que con eso estaremos terminando el día de hoy lo que les vamos a pedir es que para la institución de asistencia privada en la que ustedes colaboran definan ustedes un objetivo a lograr relacionados pues con el servicio que proporcionan y de ese objetivo definan un indicador o sea cómo van a dar seguimiento a la base del cumplimiento de ese objetivo y al terminar pues a ver si nos da tiempo que una o dos personas nos compartan su ejercicio por favor alguna duda algún comentario sí yo perdón Cristi yo nada más agregaría que bueno a veces hay indicadores que pudieran ser mucho muy sofisticados y no siempre debemos de buscar lo más fácil y lo más lo que sea más económico porque también puede haber indicadores que pueden ser muy caros para medir algo entonces debemos de buscar no demeritando la calidad del indicador sino que el impacto siga se vea de manera evidente pero que tampoco nos gastemos mucho en ese indicador entonces es nada más lo que pudiera yo ahorita argumentar hay uno de los estudiosos también de los sistemas de medición de desempeño decía keep it simple manténlo sencillo simple y sencillo y no siempre hay quienes piensan que es sencillo y simple pues como que no es valioso y creo que en este caso en el desempeño de las organizaciones mientras más sencillo y simple sea finalmente es lo que da mejores resultados y nuevamente Rafael Acata nos comenta que debemos de buscar lo necesario para que aporte información efectivamente más adelante veremos esas fuentes de información para obtener todo lo que queremos hacer muy bien muy bien Rafa pues adelante miren ni hace falta que ponga el cronómetro porque son 4.45 a ver si a las a las 5.45 a las 4.55 ya me quiero ir una hora más a las 4.55 si alguien puede mostrarnos lo que hayan hecho y les pedimos poco porque pues sabemos que a veces no es tan sencillo y lo importante es que ustedes se lleven algo que a lo mejor ya lo tienen o que a lo mejor lo mejoran verdad pues de todo se puede de todo se vale estamos en la mejora continua entonces pues todo se vale y aprovechando lo que están diseñando esto comentaría yo también ahí una algo que nos comentó hace tiempo lo que nos dijo hace tiempo este Gustavo Pérez Berlanga de responsabilidad social del bueno creo que ya le cambiaron el nombre ya no se llama Grupo Talks ya tiene otro nombre pero de lo que es el Grupo Talks este hace rato que estábamos viendo el impacto que Cristi hablaba del impacto a cuánta gente llegamos a cuánta gente estamos impactando no importa la cantidad que sea y esto lo vimos con precisamente en una charla ahí con este el licenciado Gustavo Pérez Berlanga que comentaba él que estaba dando una exposición estaba dando una conferencia y dijo que pues dentro de los dentro del impacto que tienen son a las poblaciones de algunas regiones de Guanajuato donde pues les compran los insumos para las mermeladas o qué sé yo y entonces dice que alguien del público se levantó ah porque él dio la cantidad que estaban en ese momento impactando alrededor de 5 mil familias y entonces alguien del público le preguntó oye pero 5 mil familias pues oye ¿cuántas hay en México? hay millones y Gustavo le contestó bueno ¿y a cuántas has impactado tú? y este señor se quedó callado no volvió a hablar el resto de la conferencia y es eso no importa la cantidad lo importante es la labor que están haciendo ustedes como instituciones de asistencia privada y que todo está en función de nuestros recursos y capacidades entonces este esta esta parte del impacto es muy importante por pequeña que pudiera ser ¿sí? yo seguramente no lo estoy haciendo el nombre es Grupo Restaurantero Gigante Grupo Restaurantero Gigante sí cambió su nombre efectivamente muchas gracias Cristi por la información si alguien terminó y quiere ir comentando voy a voy a dejar de compartir por si alguien quiere este compartir lo que terminamos de aquí a las 5 con todo gusto lo pueden hacer aquí ya nos pone una de Guillermo Romero este dice objetivo mejorar en un 50% el nivel nutricional de los alimentos otorgados a nuestra población en 2023 indicado porcentaje nutricional otorgado en primer semestre del 2023 entre nutricional otorgado en el primer semestre del 2023 no sería entre no sería del segundo semestre del 2023 entre el primer semestre del 2023 Guillermo si nos pudiera explicar el indicador como tal el objetivo me parece muy muy claro ¿no? muy concreto pero el indicador es que si divide uno entre el otro me da nos va a dar para mí que debe ser del segundo trimestre porque es lo que se hace después contra lo que se hizo en el anterior efectivamente me diría el avance parcial pero sería sí sería el porcentaje nutricional otorgado en el segundo semestre tal vez conseguido en el segundo semestre del 2023 contra el que se otorgó en el primer semestre para que podamos medir lo lo que pasó en un semestre contra el último del año pudiera ser y Rafa acá atrás nos comenta creo que es importante considerar que los objetivos deben ser smart efectivamente nada más que bueno aquí no sabemos si todos manejan esta terminología muy bien Guillermo así es ok medir claro ok bien si smart es por las siglas en inglés o no Rafa efectivamente no medibles alcanzables específicos con temporalidad y retadores muy bien alguien más quiere nos quiere compartir en estos cinco minutos que nos quedan al parecer todos tienen acceso a la información sin embargo a la presentación y al archivo de Excel para los ejercicios sin embargo si alguien falta háganoslo saber de favor para que podamos enviarles la información aparentemente creo que todos ya tienen acceso pero pudiera ser que alguien nuestro objetivo es que los materiales lleguen al 100% de los de los participantes sí muy bien sí ya viste lo que dijo Guillermo primer semestre de 2022 contra primer semestre de 2023 para ver el comparativo sí qué tanto se ha incrementado con respecto al año anterior sí muy bien muy bien Guillermo sí perfecto y con respecto a los objetivos indicadores metas hay mucho mucho que hablar de esto pero pues esta es solamente una parte introductoria para ver las herramientas que es el tema principal de este curso no quisimos entrar directamente a revisar las herramientas sin antes hablarles de la importancia de un sistema de medición porque precisamente las herramientas se van a utilizar para eso para analizar la información que nos permita dar seguimiento a los objetivos indicadores metas y la toma de decisiones gracias Rafael por sus aportaciones claro que sí más que quisiera sí Rafa Rafa la cata sí por favor gracias por favor si nos nos gusta explicar Rafa de favorcito lo escuchamos no sé si tenía no sé qué pasó ok muy bien hola a todos hola sí bien como objetivo tengo entrega de resultados de estudios de laboratorio al área de urgencias en menos de una hora el nombre del indicado sería entrega oportuna de resultados de laboratorio al área de urgencias el tipo de indicador sería un indicador de resultado porque me gustaría evaluar la eficacia o la eficiencia la temporalidad sería mensual la primer variable sería el número de resultados entregados al área de urgencias en menos de una hora la segunda variable sería el número de estudios solicitados en el periodo establecido y la fórmula sería la variable 1 entre la variable 2 por 100 para obtener este el porcentaje y una meta del 90 mayor del 95 por ciento creo que todavía tiene muchas oportunidades porque es algo que hicimos en unos minutos pero este la verdad es que me quedó bastante claro todo lo que nos nos han compartido muchas gracias Rafael pues creo que es muy muy claro lo que nos está comentando nos habla de eficacia pero también nos habla de eficiencia porque está incorporando el factor de tiempo que además es muy relevante para este ejemplo entrega de estudios de laboratorio porque con base en ello pues toman decisiones los médicos para darle un tratamiento a un paciente hacer el diagnóstico etcétera entonces además de la de la eficacia también está evaluando eficiencia ¿verdad? Así es Sí, claro primero primero consideramos este la parte del eficaz y ya después el eficiente pero este sí el la este digo la idea es esta Sí 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 muy bien muchas gracias gracias Rafael pues son son las cinco de la de la tarde entonces este pues creo ya ya concluimos el día de hoy el el la sesión y los esperamos el día de mañana les recordamos que es necesario que nos hagan llegar al finalizar ¿verdad? del curso todos sus ejercicios concluidos y muchísimas gracias a todos gracias Luis Manuel gracias y nos vemos mañana este licenciado Paredes muchas gracias y a todos Rafa a todos los que también están participando pasenla bonito muy buenas tardes y nos vemos mañana gracias 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 doctora y muchas gracias al grupo nos vemos el día de mañana pasen unida tarde gracias